¿No puede ser simplemente que sea creencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Repítimela. Porque vos decís, la gente humilde no tiene la capacidad de criticar lo que está pasando. La gente humilde no tiene la posibilidad que tengo yo hoy de estar acá. La gente humilde no tiene este... No, pero vos decís que los compran a los humildes también, que los humildes también apoyan porque, no sé, que... Porque le dan la yerba y el... ¿no? Tal cual, porque hay gente que... Mirá, hay gente que realmente lo necesita. Que realmente necesita ese paquete de yerba, ese paquete de polenta, ese paquete de fideos. De verdad lo necesita. ¿No es un estimar a la gente, decir que por eso no van a criticar un gobierno que esté mal? No, sí, 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 pueden criticar el problema que hay otra cosa. Yo entiendo tu planteo. Él está hablando de la necesidad de la gente. Y frente a la necesidad, la gente a veces hace cosas que están por fuera de su convicción. Les hago a todas una pregunta. Vos estás en la lona, no tenés que darle de comer a tus hijos. Nada, no tenés nada. No podés conseguir laburo, no tenés estudio. Entonces, te viene y te dan. Esa bolsita y te dicen, toma, 15.000 pesos, 10.000 pesos del plan. Cuando vos no empezás a hacer caso, te dicen, te saco el plan, ¿eh? Eso no se hace. No, yo lo vivía eso. Yo, yo viví en la calle. Yo me cagué de hambre. ¿En qué época viviste en la calle? Yo vine de Entre Ríos a Buenos Aires a vivir con mi papá. ¿De dónde sos? De Guayaguaychú. De Guayaguaychú. Y la pasamos re mal. Mi viejo calentaba la yerba al sol. ¿Te acordás cuando la yerba se pone negra? Bueno, mis viejos tomaban eso para que... ¿De qué laburaban? Mi papá, cuando llegó acá, no laburaba. No teníamos nada. Vivíamos, a veces vivíamos en la calle desprestados, en un montón de lugares. ¿La calle qué es? ¿Una plaza? ¿Dónde? Ese, yo vivía esa. Y mis viejos se rompieron el culo por mí. Y empezaron a laburar y empezaron a... Se pudieron entre los dos comprar un terrenito. Me van a decir, sí, pero era otra época. Pero había que laburar igual. Está claro eso. ¿Y cómo hicieron? ¿Con changas? ¿Cómo empezaron? Empezaron con changas. Después, mi papá entró a trabajar en una fábrica de faros de autos en San Justo, que la hizo entrar a mi mamá. Entonces, mi mamá me cuidaba a la mañana, venía mi papá y mi mamá se iba a trabajar y mi papá me cuidaba todo el resto. ¿Y qué hacían en la fábrica ellos? Faros. Aprendieron el oficio. Total. Y después, cuando juntaron una monedita, después se armaron su casa, se pusieron una despensa. Chiquita, empezó chiquita, y después la fueron agrandando, agrandando. Y yo vi eso. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hijos? Yo soy hijo único. Hijo único. Y yo vi esa cultura del trabajo, de que mi papá, cuando yo decía, ¿se acuerdan? No existe más la marca, el pantalón motor oil. ¿Se acuerdan? Todos queríamos tener la chapita. Sí, sí, la chapita. Todos queríamos tener pantalón con chapita. Le dije un día, mi papá, me quiero comprar el motor oil. Ah, mirá, che. Bueno, ¿ves allá? Tenés que ir allá y te ponete a laburar, ayudá al albañil, ayudá a esto, andá a pintar, hace cosas. Eso. Y te lo compraste. Y me lo compré. Porque eso hay que enseñarle a la gente. Hay que enseñarle, vos no podés... Quizás, a veces me pongo a pensar y digo, quizás yo estaré equivocado, pero un buen gobierno no te da comida. Crea las condiciones de educación y trabajo para que vos puedas comer lo que se te cante. No te tiran en el medio para que vayas a usurpar, porque me van a decir, hay mucha gente que necesita ir porque no tienen dónde ir, perfecto. Pero hay mucha gente que la llevan. No le regalés eso. No le des eso que si llueve un poquito se inundan, pierden todo. No. Loco, dale un laburo. Dale un laburo, enseñale. Dale una educación, una profesión para que esa gente se pueda comprar un terreno donde quiera. O sea, eso es lo que quieren, te quieren pobre, te quieren bruto y que no pienses. Porque si pensás, no votás a nadie.